Hola, soy Jorge y este es mi segundo año en un curso de Inversión de Inglés de la UIM. Creo que es una experiencia bastante positiva porque es, no sé, es otra manera de aprender inglés. No son asignaturas, sino que es todo oral, todo muy dinámico, todo muy divertido. Los profesores son gente, a mí me parece, muy preparada y, no sé, sobre todo eso es diferente. Ves el inglés como algo nuevo, algo útil, algo que es lo que realmente hay que transmitir de un lenguaje, ¿no? Y, no sé, poco más, yo lo recomiendo a todo el mundo.